Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 401 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 306 personas se recuperan desde casa, 63 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 32 hospitalizados. Para el domingo 9 de mayo lograron vencer el virus 18 personas. Se notificaron 17 nuevos casos en 9 mujeres y 8 hombres y no se lamentan fallecimientos en el distrito. Con un balance de 15.339 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.455 recuperados y 483 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y también a catar el toque de queda y la ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.